Bienvenidos a un nuevo video, y sí, hace unas horas la situación para Melissa Paredes cambió por completo, pues el Poder Judicial dictó nuevas medidas de protección para su hija con Rodrigo Cuba. Ahora la actriz y ex conductora de televisión no podrá acercarse a su pequeña a un radio de 100 metros, esto dictado por la jueza del octavo juzgado especializado de familia. A esto, una oficial de la policía fue en busca de Melissa Paredes al domicilio de la familia Cuba para informarle de esta nueva orden, pero no la encontraron. Un triste desenlace hasta el momento para ambos padres. Hace unas horas Melissa Paredes podía disfrutar de momentos con su hija y ahora no podrá verla ni acercarse a un radio de 100 metros hasta final de investigaciones. ¿Y tú qué opinas de esta nueva decisión del Poder Judicial, pero esta vez para Melissa Paredes? Déjame saberlo en los comentarios. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo, aquí en AEGossip.